Esto es para el peor de eso, ¿así entiendes? Y mira, no es pena, le doy en la puntita Qué rica la comida, come este bebé Bueno, 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 ay, qué rica comida, qué rico, qué rico Ahí, ahí agarró La quinta cuchara agarró Dejalo, Rubi, que come Muy bien Muy bien Muy bien